Buenas gente, acá estamos en el siguiente nivel. Usuario Day, ¿quién irá a la línea de lanza plátanos? Parece que necesitan nuestra protección. Pues vamos, plátanos nos tenemos sin potasio y no podremos ir al... Usuario Day, por si tuviera una cabeza, la ladearía ahora mismo. Sobrevive y protege a las plantas en peligro. Vamos a continuar. Tocar el plátano y vamos a lanzárselo acá. Y kaboom. Bueno, genial, ahora puedes arrastrar y soltar para dirigir la asma a la visión. A ver, voy a elegir esto, a ver... ¿Qué tan bueno es? Sí, a ver, vamos a elegir el lanzaguisante primitivo porque no confío tanto en esto, así que vamos a ver eso. Preparados, listos, plátanos, vamos. Voy a elegir acá, sí. Bueno, primero, está bien. A ver, ¿qué sale ahí? No, 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 no. A ver, ahí está bien. Voy a poner en cara de al lado esto. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué puedo poner acá? Sí, voy a hacer una fila. Otra fila acá. Por los dudas. Bueno, así que, bueno, vamos a hacer otra fila acá. Lo consigamos, mamadísimos. Bueno, por los dudas voy a apuntar, sigue por acá. Bueno, ahí está bien, logramos salgarlas. Al parecer todavía no me vienen esas plantas. Bueno, vamos bien por ahora. A ver, ¿qué hay que poner acá? Bueno, a ver, ¿qué puedo haber aquí? Bueno, a ver, ¿qué hay acá? Vamos a ver, ¿qué es lo que hay acá? Vamos a alquilarlos a todos. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué sale? vamos a ver que sale qué nervioso bueno estamos malísimo si lo logramos completamos plaza de la granulada día 23 protegimos con éxito a todas estas bananas de flotea lanza plátanos quedan cuatro niveles bueno gente esto ha sido todo nos vemos en el siguiente nivel adiós